Y Ana Soto, de la Dirección de Medio Ambiente, finalizó esta gran propuesta que realizaron en los cursos colores de carnaval. Así es, bueno, dimos finalización con la campaña que estuvimos realizando, que está enmarcada dentro del programa Municipal Girsu, donde se estuvo realizando un canje de botellas plásticas y envases de nieve, y se les entregaba a las personas que se acercaban con sus envases o con sus botellitas, una nieve para que disfruten en el carnaval o bien una bolsa ecológica. ¿Cómo fue la participación de los ciudadanos? ¿Fue más de chicos, de grandes? ¿Qué es lo que más consultaban al llegar a este lugar donde se realizaban los canjes? En general, la participación fue de todas las edades, desde los niños que iban con sus envases y sus botellitas para canjear y llevarse una nieve, los papás también que los estuvieron acompañando, los adolescentes, todos estuvieron participando, creemos que fue bastante beneficiosa, tanto para la sociedad y bueno, para nosotros, el municipio. Nos dio un gran resultado, se han recolectado y se han recuperado una gran cantidad de materiales que iban a ser residuos, pero bueno, que son ahora materiales recuperados para reciclaje. Directora, esta es la segunda vez que se realiza esta campaña, ¿se ha podido comprobar cómo fue la comparación el año pasado? Sí, estuvimos haciendo una comparación con la campaña que se realizó el año pasado, que también estaba enmarcada bajo el programa municipal Girsu, donde hemos estado sacando indicadores en base a los kilogramos de material recuperado, el año pasado se recuperaron en total una tonelada 100 de materiales recuperables, entre botellas y envases de nieve vacíos, y este año hemos estado recuperando dos toneladas de residuos, así que se nota, se muestra un crecimiento y una gran participación de toda la comunidad. ¿Qué se ha hecho con estos materiales? ¿Dónde han sido alojados? ¿Cuál va a ser el uso de estos? Los materiales fueron donados a los compradores de materiales para recuperar, ellos son quienes los enfardan y los acondicionan para una venta posterior a las empresas que realizan ya el reciclaje de los mismos. Es importante realizar estos tipos de acciones y generar conciencia en medio ambiente a los vecinos, ¿no? Exactamente, como un objetivo fundamental de esta campaña es la promoción y la educación ambiental, que la gente empiece a incorporar estos conceptos y obviamente todo orientado hacia la preservación del medio ambiente, que sepamos entender el impacto que tienen los residuos que generamos, que sepamos entender que son residuos que se degradan en una cantidad de años enormes, que oscilan entre los 500 años, y que con dos segundos de separarlos y clasificarlos, estamos favoreciendo altamente estos impactos ambientales de los buenos, ¿no? Y bueno, por supuesto que la gente vaya tomando esta conciencia, que es lo que vamos a seguir trabajando con actividades de este tipo en muchos ámbitos, y bueno, que vamos a continuar con la promoción ambiental en los barrios, en cada barrio y todo esto bajo el programa Municipal GIRS.